Muy caluroso en Buenos Aires y la imagen era una cosa muy terrible porque la imagen para mi mujer era muy violenta porque abría la puerta y me veía a mí en calzoncillo bordando así sudando como ¡Uh, no, Ricardo! Una cosa oscurísima yo igual ponía como los sopranos y cosas así como para testosterona ¿no? y tardé un montón porque claramente si abren el libro pueden ver que la técnica del bordado no es la más ortodoxa es como muy caótica porque no sé bordar eso me mandé ahí a ver cómo se hace y descubrí que es como dibujar en cámara lenta y cuando querés pasarle quit paper tenés que ir para atrás, es horrible y así no se lo recomiendo pero basado porque tengo mucha paciencia y una mujer muy comprensiva y no, me acuerdo me acuerdo que para una M de Macanudo tardé toda una película de Jerry Lewis la última película de Jerry Lewis que vi tampoco es que soy fanático de Jerry Lewis pero justo ha habido una de Jerry Lewis haciendo una M y chueca porque se reía claro, esa es la M de la que usé para adentro y bueno, ¿y qué más? aparte de eso, ¿qué sueños? porque hablábamos ahorita fuera de este evento de cuando empezaste quería ser exitoso nada más en Buenos Aires en ese libro ya te empezaba a conocer la gente porque siento que por ahí se tardó un poco la gente en entender tu humor o sea, ¿qué meras ahí? aparte de una señora que bordaba y que le resultaron lo menos al tipo de esposa era alguien bastante confuso para el público en general todavía ya habían salido un par de libros y creo que mis historietas entienden mejor en los libros que en los diarios porque de a un chiste por día por ahí es un poco como leer una novela de una página por día una novela rara además una novela de Gorbos de a una página por día y después trata de entender ¿no? no del almuerzo desnudo no se entiende nada bueno, esto medio me pasaba pero ya con los libros me parece que si uno lee 10, 15, 20, 30 tiras de repente se genera como una especie de estado psicótico y de repente te reís de algo que no entendés por qué te estás riendo un amigo muy enojado un día me dice estaba riéndome en la ducha todavía de tu chiste y no lo entiendo ¿y por qué me arriesgaste? y enojado como ¿qué me hiciste en la cabeza Ricardo? ¿qué me hiciste que me estaba riendo de algo que no entiendo? es que me... yo... el primer chiste que yo hice que no entendí me puso muy contento porque venía haciendo uno piensa que hacer chistes sobre todo en los diarios y tal pensás que son principios nudos y desenlaces ¿no? como que al final está el remate y entonces y es medio como entender la literatura como solamente podés hacer libros como Agatha Christie ¿no? que al final el asesino era Mr. Ojalá ojalá no leí ningún libro de Agatha Christie pero pero a mí yo no sentía esa necesidad ¿no? y el primer chiste que me hizo gracia y que yo no entendí es uno que está en un libro que se llama Bonjour que son las tiras que hacía antes de Página 12 antes de Macanuda en un libro que se llama Página 12 y era una tira semanal e hice una tira en donde habían dos pingüinos y uno decía cuek y otro decía cuek después se iba uno y cuando volvía tenía un afro y no se entendía yo no lo entendía ¿de qué es esto? no hay ningún tipo de explicación el resignificando el sentido del afro no había nada y me hacía muchas gracias ¿qué es esto? porque justo que vamos por ese lado vamos a confundir a la gente y a partir de ahí siempre me gustó es como las veces que sentí que te estás portando mal ¿no? te estás siendo travieso lo van a publicar en el diario ni siquiera lo entiendo yo así me pasa como me gusta ese momento de travesura así me gusta así me gusta